Uy, él se me olvidó de dónde quedó el pinche tema Caifán Pero ahorita lo busco Pero vamos a complacer a Minerva Salas Juárez El tema se llama Desde el fondo de mi corazón Dice Carlitos Tegas Ahora ya terminaste las verduras Para llevarte un poquito más Vas a ver pinche Carlitos Pero bueno Pero por allá seguiré dando guerra Todo el pinche carrito de verduras La huevo Ahora párenme Ahora párenme Aquí va Para Minerva Salas Juárez Desde el fondo de mi corazón De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas Tú En tu mano No está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con Aquí viene tu tema pinche Caifán Aquí viene tu tema Caifán Y Creo que bastante Soporte Acabe Saludos a Saludos a El Washington De parte del chencho Ese pinche chencho Epex mi chencho Saludos a El Washington Una vez más Para Minerva Salas Juárez Aquí va Curando las heridas De este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Chorrando nuevamente Este dolor Desde Nueva York Un saludo Hasta Nueva York Un saludo para el señor Néstor Iván Quispe Escuchando al foro Y gracias señor Que amable Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez Que te he visto Llegar Hoy nomás Que bonito tema Para Minerva Salas Juárez Aquí va Te ibas a margear Pero nunca Te quedaste Aquí Y Y está para la regla La reina del sur Vas a ver Hija de la chilebrina Burlona La reina del sur Más burlona Que nunca Tampoco nada Le acomoda La reina del sur La neta Se pone lo que cuesta Tu carro de verduras Pinche poli Vas a ver Me pasa con este cabrón Pero bueno Igual échenle Díselo Me encanta Me encanta Una vez más Está para la rumberita 14 Viene para mi carnalito El Caifán Tema especial Para mi carnalito El Caifán Dice Tiene competencia Mónes Susana Otra que nada Le acomoda Reina del sur Nuevamente Te diré Que sí Y su pinche rock Dele Texas Tonidero Ándele Desde el fondo De mi corazón Antes que pierda La razón Pero súbale pinche Foris para todos los amigos De la Ciudad de México De parte de Carritos Texas Aquí va Otro cachito Antes que pierda Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo De mi corazón Antes que pierda La razón No vuelvas nunca más A mí Una vez más Aquí Y currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Y Llegó la señora María Estrada Señora María Estrada Buenas Buenas Buenos días Todavía Buenos días México Buenos días Los Ángeles California Ella está para el esposo Guapo De parte del serio Desde el fondo De mi corazón Si aquí estamos una vez más Con el señor de las verduras Y su carrito A ver pinche reina del sur No vuelvas nunca más A mí Antes que pierda La razón No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más A mí A mí No vuelvas nunca más No vuelvas a la vez más No vuelvas a la vez más No vuelvas a la vez más A mí Bueno pues hasta ahí Hasta ahí